Organizador dispensador de pastilleros más cortador de pastillas, contenedor rígido extra grande. 31 compartimentos diarios para medicamentos. Soporte para Plástico Simplicidad. Facilita la organización de tus pastillas con un mes de antelación. Este organizador mensual de pastillas de perfil bajo te permite configurar tus medicamentos con un mes completo de antelación. El diseño circular también permite que el organizador de pastillas se meta fácilmente en una encimera, mientras que también te permite llevar medicamentos de cada día contigo donde quiera que vayas. Múltiples horarios y valor. Recibes 31 organizadores diarios cada uno que contiene 4 compartimentos, AM, Mediodía, PM y Cama. Los 31 compartimentos se pueden llevar contigo sobre la marcha. El planificador mensual de pastillas viene con un divisor de pastillas para ahorrar costos de medicación. Promesa de atención al cliente. Staff Seniors Need ofrece una satisfacción completa del cliente. Punto. Nuestros clientes son más importantes que nuestras ventas. Si por cualquier razón no estás absolutamente satisfecho con cualquiera de nuestros productos, reemplazaremos o reembolsaremos tu pedido, sin hacer preguntas. Ponte en contacto con nosotros directamente y nos encargaremos de ti. Nos encanta ayudar. Debido a que los compartimentos diarios son desmontables, este organizador de pastillas tiene todo lo necesario para que sea una opción óptima. Consta de 31 compartimentos extraíbles. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Pastillero. En verdad este artículo es la maravilla para las personas como yo que tenemos tratamiento de por vida. Recargas una vez al mes toda tu dotación de medicamentos y vas tomando las pastillas de acuerdo al día que te toca. Recargas una vez al mes. 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 Gracias por ver el video.